Un proceso que hay que analizar y te lo digo como partido de oposición a nivel nacional, PRI, PAN, PRD, tendrán que replantear qué pasó, tendríamos que replantear como partidos qué pasó, qué dejamos de escuchar, qué se dejó de atender, cuáles fueron las fallas en las regiones, en los estados del sureste, en el centro, en el norte, a qué se debe que no hubo ese engagement, como le llaman, ese convencimiento de la gente en un proceso electoral, el más grande de la historia que ha tenido el país en los últimos años. A eso tenemos que reflexionar, hay que hacer una crítica de introspectiva, de adentro hacia afuera, poder corregir los errores, reinventarnos, y sobre todo entender que México le ratificó el triunfo al partido Morena, y creo yo que hay cosas que tienen un porqué, y hay cosas que tenemos que ir construyendo para lograr el equilibrio nacional. ¿Cómo es posible? ¿De verdad que cómo es posible? No tenemos la respuesta. Que en Coahuila, 824 mil personas no tienen reparo alguno en ir a votar por Morena para la presidencia de la república, consecuentemente hacerlo en los ocho distritos federales, y en este momento ganar cinco de ellos, y en lo local, no ratificar ni uno más, en realidad nada más que un municipio. Y las negras. Y bueno, ratificar un municipio de los que ya gobernábamos, Madero. Madero. Ganar uno de los grandes, digamos, de los cinco importantes, pero ser un completo desastre en lo local. Nosotros tenemos que decirlo, no hemos podido ser consecuentes en la pretensión de orden que hemos logrado a nivel federal, lo que significa esta elección fueron la ampliación de derechos, una ruta para la pacificación, programas sociales, un estilo incluso hasta en la forma de comunicar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar. Se han asentado claramente en un electorado que es capaz, en ese día y en ese momento, en la urna, en Coahuila, un año después del gran triunfo de Manolo Jiménez, con el récord histórico de votos nunca antes recibido por un gobernador del PRI, y 12 meses después poder ser capaces de votar incluso más cantidad de gente por Morena, llevarlo a lo federal y en lo local no lograrlo. Ahí está nuestra reflexión.